Bueno, cuando he leído esta parte yo he flipado bastante. ¡Ay, qué bonito psicología, qué interesante! Dices que has estudiado pedagogía y te preguntan que... que dónde tienes la consulta para ver los pies. Pero si los haces para tener suscriptores o muchos likes, es un tema que sintiéndolo mucho y con todo el dolor de mi corazón, no creo que te va a resultar factible. Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bien, bueno, hoy quiero hacer un vídeo un poco diferente, ¿vale? a los que estoy haciendo últimamente. Bueno, el tema está en que hace aproximadamente un mes pasó algo en mi canal que a día de hoy aún no me sé explicar muy bien lo que ha pasado, pero en pocas palabras un vídeo mío tuvo mucho éxito, no sé por qué. Y, bueno, ese vídeo llegó a ser mostrado 34 o 35 millones de veces, imaginaos. Fueron 48 horas de locura. Yo estaba... es que no entendía qué es lo que estaba pasando porque además los suscriptores, la monetización, todo estaba por las nubes y yo estaba flipando, ¿vale? Digamos que yo tuve un bajón muy fuerte, no había estado nunca así, la verdad, desde que había abierto el canal. Al ser un canal pequeño, pues no te esperas mucho y no sé. La verdad es que me sentó muy mal esta subida tan fuerte y de repente también esta bajada tan fuerte. Entonces, bueno, en pocas palabras, me tomé como un tiempo para reflexionar qué hacer con YouTube, ¿vale? Y estuve pensando en qué era lo que me frustraba de YouTube. Y aparte, YouTube en sí, en el sentido de que este vídeo que yo voy a hacer no va a gustar a YouTube, no lo va a mostrar, es así, ¿vale? Siempre tengo que... es como que para que YouTube muestre mis vídeos yo tengo que hacer lo que YouTube quiere de mi canal, ¿vale? Y de vez en cuando echo de menos hacer esto, hablar con vosotros como hago en mis Instastories. Lo echo mucho de menos porque yo abrí el canal haciendo esto. Entonces, bueno, una de las cosas que estuve pensando también aparte de esto de YouTube es que me frustra un poco el hecho de que cueste que la gente comente en mis vídeos, ¿vale? Yo intento siempre haceros preguntas de las experiencias que tenéis, de vuestras opiniones, pero aún así cuesta. Entonces, ¿yo qué hice? Hice unos Instastories por aquí en YouTube diciéndoos esto que os acabo de decir, que por favor me contestéis de vez en cuando diciéndome lo que sea, lo que sea. No hace falta que sea un súper comentario, pero para que yo vea que esto no es un monólogo. Porque sí, yo veo que la gente ve mis vídeos, porque casi la mayoría de mis vídeos tienen más de mil visualizaciones. Yo estoy súper contenta. Entonces, bueno, yo hice unos Instastories explicando un poquito qué es lo que había pasado de forma muy resumida y os pedía, por favor, que fuerais un poquito más presentes en mis vídeos porque si no, yo tengo la sensación de que hablo sola y eso es muy, no sé, es como que te desanima mucho porque piensas, es que ¿qué estoy haciendo? ¿Vale la pena realmente que siga haciendo esto? Entonces, bueno, a partir de allí yo noté, noté a través de estos Instastories, lo dije también en mi Instagram, que la gente me estaba comentando más. Y yo por eso os agradezco mucho, 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 mucho los comentarios que últimamente me estáis poniendo en los últimos vídeos porque lo estoy notando. ¿Vale? Ahora bien, un chico me escribió un comentario en uno de los Instastories que yo subí y en este vídeo lo que quiero hacer es un vídeo respuesta a este comentario. Allá vamos. Vale, entonces, la primera cosa que me he quedado un poco así es cuando comentas que la pedagogía es una pseudociencia o más bien un arte que está demasiado enfocada en la educación. El problema es que a la hora de las salidas laborales el ejercicio profesional lo hacen psicólogos o docentes, ¿vale? Lo que impide que nosotros podamos entrar en el mundo laboral. A ver, claro que está demasiado enfocada en la educación y menos mal, porque estamos hablando de educación. Pero creo que tenemos que salir de la concepción de educación igual a niño de tres años en un aula. No, educación no es solo eso. Educar es vida. Educar para mí es acompañar a una persona y ayudarla en su proceso de búsqueda de empleo. Para mí eso también es educación. Y una de las críticas que podríamos hacer a la carrera o cómo se enfoca la carrera es que es muy enfocada a la primera infancia. Cuando no estamos estudiando educación infantil, estamos estudiando pedagogía. Debería ser más amplia la carrera. O sea, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero es el enfoque que es equivocado. O más bien, más que equivocado es que no es completo. O sea, pedagogía son también niños de tres años, pero pedagogía es también, pedagogía en la tercera edad, esa también es válida como la primera y necesaria sobre todo. Vale, en cuanto al tema de las salidas laborales me parece muy interesante sacar este tema porque yo lo que me estoy encontrando últimamente, no estoy en búsqueda de empleo, pero trabajo, buscando trabajo para otras personas. Entonces estoy muy metida en las ofertas laborales. Lo que noto es que en nuestro ámbito como pedagogos en las ofertas laborales te piden como requisitos para poder entrar, requisitos formativos, que seas un profesional del área social. ¿Eso qué significa? Que si tienes la carrera de pedagogía, de psicopedagogía, si tienes psicología, si has estudiado educación social, trabajo social, todas las profesiones que vienen del ámbito social valen. Entonces esto a la hora de buscar trabajo o de postular para ese trabajo tiene sus pros y sus contras. El pro, la parte positiva, es que la empresa quizás lo que más valora no es tanto los estudios que tú tienes de esa área social, sino más bien tus competencias, tu experiencia profesional y entonces les da igual si eres psicólogo, si eres pedagogo, mientras tengas las competencias y las habilidades para hacer ese trabajo correctamente. Obviamente el requisito sí es que vengas de la misma rama social, ¿vale? Porque si no sería intrusismo laboral y allí ya nos metemos en problemas. La parte negativa de esto, pues que no te sientes valorado como profesional. Ni los psicólogos, ni los pedagogos, ni los educadores sociales nos sentimos con una identidad propia porque pensamos, es que si esto lo puede hacer cualquiera, entonces, ¿para qué he estudiado esta carrera? Pero esa frustración la sentimos todos los que venimos del ámbito social. Además, nosotros pedagogos y pedagogas contamos con la desventaja que tampoco somos profesionales valorados en esta sociedad. Es una realidad. Tú a una persona por la calle la paras y le dices, he estudiado psicología y se queda, ¡ay, qué bonito psicología! ¡Qué interesante! Dices que has estudiado pedagogía y te preguntan que dónde tienes la consulta para ver los pies. Entonces, claro, es una desventaja, pero en cambio de verlo como una derrota del plan, ¡ah, vale! Pues no sirve para nada lo que he estudiado, ¿para qué he estudiado esto? Yo personalmente lo veo como un reto y por eso hago estos vídeos. Y creo que otra cosa que deberíamos hacer los pedagogos y las pedagogas que estamos estudiando la carrera o la hemos acabado es saber en qué nos diferenciamos con un psicólogo, con un educador social, con un trabajador social, en qué nos diferenciamos nosotros, qué podemos dar nosotros que el otro profesional pues no puede dar porque da otra cosa, ni más ni menos. El psicólogo no es mejor o peor, el educador social no es mejor o peor, todos hacemos falta, pero tenemos que saber diferenciarnos y eso lo tenemos que saber defender en la entrevista porque cuando vayamos a la entrevista y al lado tengamos un psicólogo, al otro lado tengamos un educador social y nosotros como pedagogos tendremos que decir, vale, ahora que me toca a mí entrar por la puerta en qué me voy a distinguir yo de las dos personas que tengo al lado y ese discurso lo tenemos que reforzar cada vez más para tener la posibilidad de entrar en el mercado laboral y bueno, el segundo párrafo que quiero comentarte es cuando dices que no hay salidas laborales claras a no ser que tengas dos o tres másters habilitadores para ser orientador educativo o familiar. Vale, entonces yo entiendo que a lo mejor estás desmotivado pero ya te digo yo que no hacen falta dos o tres másters habilitadores, si haces dos o tres será porque tú lo quieres hacer pero para poder trabajar ya te digo yo que no hace falta tener dos o tres. Uno, en eso estoy de acuerdo contigo, si un pedagogo tiene un máster tiene más probabilidad de encontrar trabajo pero dos o tres nunca he visto ofertas que te pidan psicopedagogía y pedagogía hospitalaria, no, nunca lo he visto yo eso. Pero bueno, igualmente yo esto no lo veo algo negativo hacer un máster porque no me cansaré nunca de decirlo, la carrera de pedagogía es súper general, ¿vale? No podemos acabar la carrera y meternos a trabajar como pedagogos hospitalarios, es que no podemos porque yo no creo que la universidad te forme, la carrera de pedagogía no te forma para poder entrar a trabajar en un aula hospitalaria, necesitas hacer un máster, igual que la carrera de pedagogía no te forma para trabajar en recursos humanos, tendrás que hacer un máster especializador, sí o sí. Pero esto es como los médicos, ¿no? O sea, tú haces la carrera de medicina general y luego si quieres ser oculista o si quieres ser, yo qué sé, traumatólogo, pues tendrás que hacer esos dos o tres años de más para especializarte en eso. Pues es que es exactamente lo mismo con la pedagogía, pero no es algo malo, te especializas. El problema es que las salidas laborales del pedagogo son tan amplias que una carrera de cuatro años no es suficiente, o sea, deberíamos hacer como los médicos y deberíamos estudiar siete, ocho años de carrera para conocer todas las posibles salidas laborales y todas las posibles funciones que puede hacer un pedagogo. El problema es que los cuatro años se dedican más al ámbito educativo y se deja bastante de lado el ámbito social y el ámbito empresarial. Si la carrera fuese más larga, quizás podríamos abarcar todo. Y la siguiente frase, en la Universidad de Valencia, exceptuando un par de profesores, todos los demás docentes no eran pedagogos o pedagogas. Es una pena que incluso quienes se forman no tuvieran la carrera. Cuando he leído esta parte yo he flipado bastante porque, bueno, yo nunca me he preguntado si los profesores y las profesoras eran pedagogos y pedagogas, pero a mí me parecía que sí, al menos en la Universidad de Barcelona, porque hablaban y se, no sé, enseñaban de una forma que parecían profesionales de esa área. Yo de ti hubiese preguntado al rector, al coordinador, cómo puede ser que pase esto, pero no para cambiar, no para hacer el revolucionario, pero para preguntar porque es tan absurdo, no sé, no sé si decir, no sé si absurdo es demasiado, pero es chocante, ¿no? Ahora, el último párrafo, si te sientes bien haciendo vídeos de este tipo, que lo sigas haciendo con alegría, porque eres buena comunicadora, la verdad, pero si los haces para tener suscriptores o muchos likes, es un tema que sintiéndolo mucho y con todo el dolor de mi corazón, no creo que te va a resultar factible. Entonces, bueno, esta frase me ha impactado mucho porque es lo que me digo yo muchas veces a mí misma, ¿vale? Cuando estoy desanimada con el canal, de plan, es que, no sé, es que, ¿qué pretendes? Pero también quiero contestarte, Fernando, que yo soy consciente de que mis vídeos nunca serán virales, mis vídeos no entrarán en tendencias. Quiero decir, yo no me tiro de una avioneta con paracaídas mientras me rapo el pelo y todo esto lo grabo y subo un vídeo. Yo no hago vídeos así, entonces, soy consciente de que no puede ser que mis vídeos lleguen a 90 millones de personas porque no. Pero bueno, quiero que sepas que no estoy loca en el sentido de que hago esto porque veo un feedback, ¿vale? Porque es un feedback pequeño, porque cuesta mucho tirar para adelante con un canal que hable de pedagogía y de entrevistas de trabajo porque, por lo que acabo de decir, porque no hago vídeos virales, no me pongo delante de la cámara a comer 99 hamburguesas de 9 kilos, no tampoco es un formato que tanto va de moda OnlyFans. Es que yo soy consciente de que mi contenido no puede llegar a muchísima población porque no trato temas muy virales, por así decirlo. Pero bueno, a mí lo que me anima a seguir, me lo digo a mí misma y os lo digo a vosotros y vosotras, es, son todas aquellas personas que me escriben sobre todo por privado o por Instagram cuando me decís Eleonora, gracias por este vídeo, eso no lo sabía, gracias a este vídeo sé que puedo trabajar en esto también, me voy a mirar este máster porque gracias a ti he entendido que puedo trabajar de esto o cuando me hacéis preguntas en qué libros me recomiendas, cuando yo veo este feedback pienso, vale, por esto hago los vídeos, es por esto, es por estas personas que son pocas evidentemente porque no son, como os digo, no son vídeos virales, pero para mí el propósito es algo positivo, es algo que a mí personalmente me hubiese ayudado mucho cuando yo estudiaba pedagogía porque muchos de los vídeos que hago ahora es contestando a preguntas que yo tenía cuando tenía 19 años, vale, y ahora que tengo 26, que he acabado la carrera, que estoy trabajando de pedagoga, que estoy trabajando como psicopedagoga, son como preguntas que me he ido contestando y que las comparto con vosotras y vosotros en estos vídeos, y bueno, una de las últimas frases también es ojalá se hubiese enfocado o vinculado la pedagogía al mundo empresarial, pero el problema es que en ese campo ya están especializados quienes se han sacado la carrera de recursos humanos, entonces a ver, esta es una realidad, lo mismo que decía antes, quizás si la carrera fuera más larga, si durara 7 años, daría tiempo en esos 2, 3 años de más de tocar mucho más la pedagogía empresarial y social, ¿por qué no se hace? no lo sé, es lo que os decía, quizás ellos la manera en que han pensado en distribuir la formación es esa, hacemos una carrera más educativa, luego quien quiera pues hace un máster y se especializa en recursos humanos, pedagogía hospitalaria, en el ámbito social, también es verdad que a ver, siempre tendrán prioridad las personas que estudian relaciones laborales porque es la carrera para trabajar en recursos humanos, ahora que nosotros pedagogos también tenemos cabida allí, sí, pero a través de un máster y teniendo en cuenta que quizás la empresa pues quiere alguien que venga de relaciones laborales, aunque os digo que las empresas suelen contratar personas que vengan del ámbito como os decía, social, ¿qué pasa? que nosotros en la carrera de pedagogía no nos enseñan a trabajar con ese programa para las nóminas, no nos enseñan, o haces el máster o vienes de relaciones laborales, y para acabar lo siento si resulto pesimista pero lo pienso así y te lo transmito de la forma más sincera que puedo, saludos cordiales, espero que me contestes y todo, entonces Fernando yo te agradezco mucho este comentario porque me ha dado la oportunidad de hablar de temas que creo que no solo no es solo un vídeo de respuesta para ti, creo que a muchas personas les puede servir este vídeo y muchas personas se sienten identificadas con tu comentario y quizás también con algo que puedo haber dicho yo, ¿no? y bueno, ojalá este vídeo pueda ser una manera para abrir un debate ¿vale? me encantaría que no sé que si habéis visto el vídeo entero que me podáis decir que opináis si a lo mejor veis que yo soy demasiado positiva con el tema de la pedagogía o quizás estáis en un punto medio entre Fernando y yo no lo sé me gustaría conocer vuestra experiencia vuestra opinión yo deciros que me ha encantado hacer este vídeo porque he hecho de menos como hablar más directamente a vosotros lo he hecho de menos porque ya lo veis la mayoría de mis vídeos son estructurados pero bueno con esto no os quiero decir que no me gusta grabar los otros tipos de vídeos más estructurados pero he hecho de menos esto contestar a vuestros comentarios sentirme más cerca a vuestro en Instagram lo hago muchísimo y me encanta Instagram por eso si no me seguís pues ya sabéis allí hablo mucho de tú a tú con vosotros pero también me gustaría ojalá pudiera cada vez más hacer esto también en YouTube lo que pasa es que es difícil porque en cuanto salgo un poquito del esquema YouTube no muestra mis vídeos a vosotros no os llegan las notificaciones de mis vídeos YouTube no le gusta no le gusta que yo salga de los esquemas y entonces estoy allí luchando del plan quiero hacer lo que me gusta pero al mismo tiempo tengo que estar a las reglas a las normas de YouTube para que mis vídeos tengan un mínimo de visualizaciones y yo tenga un mínimo de recompensa recompensa en cuanto a visualizaciones en fin es complicado esto vale pero bueno no me quejo os doy las gracias a todas a todos los que me escribís los que me comentáis ojalá pueda hacer vídeos más a menudo así contestando a vosotros y pudiendo hablar de tú a tú a mí os repito que me ha gustado mucho y ya está espero vuestras opiniones vuestros comentarios abajo y nos vemos muy pronto en otro vídeo chao chau ¡Gracias!